¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de los nuevos métodos que ocupan algunas personas para cometer principalmente fraudes, digo, en las municipalidades. Comenzaremos hablando de la investigación que realizó nuestro equipo de CHB Noticias en el año 2020 respecto a los sueldos millonarios que reciben algunos funcionarios de la Municipalidad de Las Condes por pago de horas extraordinarias. Analizaremos con expertos cómo funciona la normativa relativa a los gastos municipales en Chile y qué entidad es la responsable de fiscalizar estas irregularidades. Luego hablaremos de la sanción que recibieron dos funcionarios de la Municipalidad de Providencia en el año 2020 por malversación de caudales públicos por 1.600 millones de pesos, fondos destinados especialmente para la educación de la comuna de Providencia, pero que fueron utilizados en, escuche bien, fiestas, hoteles, gift cards de los funcionarios. Analizaremos con expertos cómo funciona el Consejo para la Transparencia para sancionar estas prácticas en China. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias. Bien, hay preocupación por el millonario pago de horas extras que reciben jueces de policía local. Pese a depender administrativamente de los municipios, argumentan que su horario de trabajo solo llega hasta las 2 de la tarde, incluso cuando están cumpliendo con teletrabajo. Esta es la investigación de Marta Escalona y Silvio Oránas. En todo lo que va de 2020, la Municipalidad de las Condes ha destinado más de 3.000 millones de pesos al pago de horas extraordinarias. Y el funcionario que recibe la suma más alta es la directora de Seguridad Pública, Javiera Benítez. Ella suma todos los meses a su sueldo bruto de más de 6 millones, entre 2 y 3 millones de pesos más, porque según su propio registro de asistencia, ella hace en promedio 140 horas extraordinarias al mes. Pero no es la única funcionaria que suma y suma horas extraordinarias. El juez del segundo juzgado de policía local, Alejandro Cooper, percibe todos los meses más de 2 millones de pesos en horas extra que se suman mensualmente a los más de 7 millones y medio de su sueldo bruto. Las horas se hacen. Solo en los meses de pandemia, es decir, entre abril, mayo y junio, el juez Cooper recibió más de 6 millones de pesos en horas extra, porque según él mismo informó, hizo 335 horas extraordinarias entre diurnas, nocturnas y festivas. Desde el 15 de mayo, el juez está en su casa haciendo teletrabajo. Usted, entre abril, mayo y junio, hizo 154 horas nocturnas o festivas. ¿Cómo hizo esas horas extras en estos meses, en abril, mayo y junio? Bueno, para explicarlo, ¿de qué se trata? Porque lo vamos a decir, entonces le tengo que preguntar. Está bien, está bien, está bien, está bien, que como yo le he entrevistado, usted se dirige a mí y vea mi situación. Se lo respondo. Bueno, todos los días, para yo tener 500 causas falladas en derecho, yo tengo que trabajar todos los días. Todos los días yo tengo mi computador y está en línea con la municipalidad, y tengo que estar trabajando hasta mucho más. Yo trabajo todos los sábados, todos los sábados aquí. Los días domingos normalmente en la mañana juego tenis, y en la tarde también me dejo aquí para hacer uno o dos fallos, que es la función que me corresponde, y tengo que hacerlo si no dejo de ser juez, porque no estoy dispuesto a que me sancione por no tener trabajo al día. Viviana Muñoz es la jueza del cuarto juzgado de policía local de Santiago, la otra municipalidad que más gasta en horas extraordinarias en toda la región metropolitana. A diferencia de todos los funcionarios municipales, su jornada laboral y la de los otros jueces de policía local de esta comuna es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El resto de la jornada es extra, porque su municipio se rige por el decreto ley 812 del año 1974. Se creó para mejorar los sueldos de los jueces, dice la magistrada. Esto no es porque hay un capricho de los jueces ni de los alcaldes, sino que son normas legales que amparan esto, que la comunidad debe saber. La remuneración cuando surge esto era modesta, y ahora no es tanto más tampoco. El sueldo bruto de la jueza Muñoz varía entre los 5.600.000 pesos y los 6.900.000. Solo en lo que va de este año ha sumado más de 4 millones y medio en horas extraordinarias. El municipio le ha pagado por 248 horas trabajadas después de las 2 de la tarde y pasadas las 5 y media también recalca la jueza, quien insiste en que las remuneraciones actuales de los jueces de policía local cubren solo una jornada parcial. Si tuviéramos que trazar 44 horas, debiera haber una mejora remuneracional, evidentemente. En mayo de 2018, la Corte Suprema ordenó a la jueza del segundo juzgado de policía local de San Bernardo, América Soto, devolver más de 22 millones de pesos que le había pagado el municipio por horas extraordinarias, consideradas como tales a partir de las 2 de la tarde. El fallo se origina en un dictamen de la Contraloría General de la República que ordena reintegrar los fondos, puesto que la jornada laboral de los jueces debía considerar 44 horas semanales y no 30. Pero los fallos se rigen para la causa en particular y hay que ver el contexto de esa causa en particular. Entonces, hay que ir a la norma expresa, mientras las leyes no se cambien, hay que aplicarla. Además, tiene un origen histórico, hay una explicación razonable de eso. Y mientras no se cambien, eso vicia. Pero citar el Decreto Ley 812 del año 74 es para esta académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile cuestionable. El decreto es ambiguo y por lo tanto permite la interpretación. Ese es el vicio de la legislación que no es clara, que está sujeta a interpretaciones y a veces interpretaciones que son odiosas. No son interpretaciones desde la bondad, sino que son interpretaciones que van hacia el aprovechamiento. No quiero decir que el decreto esté siendo interpretado hacia el aprovechamiento. Quiero decir que cualquier ley que es ambiguo, que no es clara, que requiere de ser modificada porque si se presta para la interpretación y para uno y otro contenido, entonces necesariamente tenemos que modificarla y tenemos que buscar la forma de que esto no quede a la interpretación del ejecutante. Los jueces de policía local son llamados a concurso por el Poder Judicial, pero es el alcalde quien elige al ganador de la terna. Así es como se inicia una doble dependencia. Disciplinariamente dependen del Poder Judicial, pero administrativamente de los municipios. Desde el retorno a la democracia han existido distintas iniciativas para reformar a los juzgados de policía local. Así fue durante la administración que más reformas estructurales realizó el Poder Judicial que fue la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y en las sucesivas, prácticamente todas las administraciones siguientes han tenido iniciativas, o por lo menos en sus programas, ideas de reforma a la judicatura de policía local. Sin embargo, sigue siendo una reforma probablemente poco atractiva. Están expuestos a incentivos perversos, dice este abogado. La mayoría de los asuntos que son resueltos por los juzgados de policía local tienen incidencia directa o indirecta en la recaudación municipal. Y progresivamente, con los años, hemos ido agregando o complejizando en números de atribuciones de las cuales son titulares los juzgados de policía local. Yo trabajo también los domingos, y los jueces trabajan los domingos. Y eso nos concordamos y vemos, pero no se cobra los domingos. La sobrecarga laboral originada por los TAG, por las ordenanzas municipales, por los casos de consumo y las copropiedades inmobiliarias, explican el alto número de horas extraordinarias, dice el juez Cooper. Hay una actividad muy, muy, muy grande en los juzgados. Para verificar los hechos que se denuncian, tenemos que hacer visitas oculares permanentemente. En el caso de copropiedades inmobiliarias, se rompe una cañería. Es particular que él responde, el dueño del departamento o la comunidad. ¿Dónde está la rotura? Ya, hay que ir. El juez tiene que ir con personal de la dirección de obra y estar ahí. Y eso es honora. ¿Y el juez tiene que ir? Por supuesto. ¿No tiene que ir un delegado del juez? No, va el juez, va el juez. Desde que se ordenó la cuarentena obligatoria para los mayores de 75 años el 15 de mayo, el juez Alejandro Cooper no ha podido asistir al juzgado. Las horas extraordinarias, sin embargo, son similares a las que ha informado durante todo 2019 y lo que va de 2020. Incluso en junio de este año figura el pago de poco más de un millón y medio de pesos en horas extraordinarias. Este dictamen de Contraloría dice que en teletrabajo estos pagos no proceden. No puede ocurrir producto que las horas extraordinarias se pagan. ...sinado más de 2.700 millones de pesos para financiar el pago de horas extraordinarias. El funcionario que ha recibido el mayor monto por este concepto es Luis Guillermo Soto, el director de desarrollo comunitario, quien todos los meses hace las mismas 35 horas diurnas y 51 horas festivas. Tiene un sueldo bruto que va entre los 5 y los 7 millones de pesos, al que le suma todos los meses 1.600.000 pesos más por horas extraordinarias. Todos los pagos por horas extra en la Municipalidad de Santiago, que es la que más gastó por este concepto en toda la región metropolitana durante 2019, se hacen después de la jornada de 44 horas semanales, excepto con los jueces de policía local. O sea, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. En consecuencia, después se llama hora extraordinaria. Pero el resto de los funcionarios municipales trabaja hasta las 5 y media. Entonces, si ustedes son funcionarios municipales, ¿no deberán trabajar también hasta las 5 y media? No, pues, porque esto... Tenemos una norma expresa que dice eso. Porque no corresponde. No corresponde. Después de las 2 de la tarde, no pueden. ¿Por qué pueden después del horario normal de las 44 horas? Porque ahí se asimilan a los demás empleados municipales. ¿Por qué el juez Alejandro Cúper y la jueza Viviana Muñoz hacen siempre la misma cantidad de horas extraordinarias todos los meses? Ningún municipio respondió a esta pregunta. Pero la jueza parece tener una idea. En algunos grados son buenas, aceptables para la mayoría de los ciudadanos. Pero para un abogado que puede tener ejercicio libre, ¿no es cierto? Que puede ganar 2, 3 veces lo que gana como juez de policía local, ¿no es cierto? Puede ser un tema de opciones, ¿no? Y la idea se trata de atraer para estos cargos personas de perfiles apropiados, ¿no es cierto? En competencia. Y eso pasa por un concepto remuneracional. ¿Uno de esos caminos para complementar esos sueldos son las horas extras? Bueno, justamente. Para que el cargo sea atractivo y también por la necesidad de que haya más trabajo, ¿no? Ni el Poder Judicial, ni el Instituto de Jueces de Policía Local, ni la Municipalidad de Santiago quisieron contestar las preguntas de este reportaje. Bien, y para analizar la normativa relativa a los gastos municipales en Chile, tomamos contacto con Benjamín Gajardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Benjamín? Bienvenidos a Televisión Noticias. Muchas gracias, bienvenido. A ver, lo veíamos ahí en el reportaje, ¿no? Hay jueces de policía local que reciben sueldos millonarios por horas extras, que según ellos realizan. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico y quién fiscaliza también que esto no ocurra? Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación. En relación a los gastos extraordinarios, estos están regulados en una variedad de normas, particularmente hay dos que son muy importantes, que es el Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales o los funcionarios, que regula, de alguna manera, en gran medida, la forma de gastos, y la otra es, bueno, los gastos de horas extras que están en la ley 19.104. De alguna manera, se establece ciertos mínimos, o sea, ciertos máximos de cuánto pueden trabajar los funcionarios públicos, pero claro, el problema está en la regulación y control de estos gastos. A ver, para que vayamos entendiendo, uno, en el ejercicio del reporteo, a veces conoce, ¿no?, cómo funciona la dinámica interna de los municipios. Muchos de los contratos que se gestionan se hacen, incluso ya anticipando cuántas horas extras el funcionario que es contratado va a recibir para hacer un acomodo de sueldo, ¿no? ¿Eso es regular, por ejemplo? O sea, de alguna manera, la ley 19.104 establece que hay un máximo de 40 horas por funcionarios al mes. Ese es el tope. El problema es que el instructivo que pide transparencia, que es de informar estas horas extras, no es mensual, sino es cada cuatro meses. Entonces, de alguna manera, siempre uno llega tarde, o siempre se llega tarde al control y sanción. Esto fue el caso del año 2020-2021, donde se descubrieron que era una tónica de las municipalidades ejecutar horas extras, digamos. Entonces, de alguna manera, el problema es una suerte de control. Claro, si las municipalidades están informando cada cuatro meses, genera un delay de tiempo, un delta que permite como un vacío donde hay mayor espacio para las municipalidades generar estas horas extras sin control. Bueno, estamos hablando de un tipo de irregularidad que es bastante común, diríamos, en casi todos los municipios, ¿no? O sea, no sé si existirá algún municipio que esté exento a este tipo de irregularidades, entendiendo que muchas veces, digo, se normalizó, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, prácticamente se ocurría en todos lados. ¿Es así, verdad? Sí, o sea, de alguna manera los datos de transparencia son bastante abrumadores, es una práctica generalizada, yo diría concentrada en prácticamente la región metropolitana, concentrada también en los funcionarios plantas, ahí está concentrado esto, y particularmente en salud y educación. Eso sería como la focalización, ¿no? El problema es que esto es grave porque, de alguna manera, cuando uno mira cómo se gastan los dineros que son escasos, es poco. Por ejemplo, en materia de quebra una tónica que está presente y que preocupa, la vigilancia, realmente los municipios tienen pocas horas o poco tiempo, perdón, o poco dinero ahí. Entonces, de alguna manera, claro, invertir en funcionarios con trata, en doblar su sueldo, o triplicar, o cuatruplicar, genera merma en otras áreas. Y, bueno, lo que ha dicho Contraloría, que acá lo que corresponde es contratar más funcionarios y no como hacer el absurdo de mil horas extras, muchas horas extras, que básicamente las horas humanas no permiten trabajarlas, digamos. Claro, a veces son extensivas, lo que significaría que el funcionario prácticamente trabajaba 20 horas al día, lo cual es bastante poco probable en algunos casos que se ha conocido en algunos reportajes. Volvamos al caso de los jueces, principalmente, ¿cómo se explica que en la actualidad sigan existiendo municipios que se rigen por el decreto de ley 812 del año 74, que se creó para mejorar los sueldos de los jueces magistrados? ¿Cómo funciona esa dinámica, esa orgánica, para también ir entendiendo, para que la gente vaya interiorizándose respecto a cómo funcionan también los jueces de policía locales? Bueno, los jueces de policía locales, de alguna manera, no conforman, son sus jueces, pero no forman parte del Poder Judicial, entonces, eso han quedado, de alguna manera, un tanto como alejados y son parte, y pertenece a los municipios, y uno puede constatar, por ejemplo, la realidad de los policías locales en las diferentes regiones, o sea, perdón, municipalidades. Yo hice un estudio por un tema de discapacidad, fuimos a todos los policías locales de Santiago, y claro, la realidad bastante abrumadora de uno y otro es bien como desproporcionada, ¿no? Y este desencaje respecto a los policías locales y al Poder Judicial, que no son parte del Poder Judicial y, por tanto, no reciben los fondos propios que está el estamento de los jueces, claro, están al día a día o dependen de la realidad municipal, ¿no? Y esto, claro, de alguna manera no es una urgencia hasta ahora, y ha generado, de nuevo, este problema, esta anomalía, y también tenemos el otro problema que es del control, finalmente, ¿no? Finalmente nos enteramos tarde y podemos controlar como tarde también. Ahora, a su juicio, ¿qué es lo que se tiene que hacer, digamos? Porque, entendiendo la dinámica de la problemática, del diagnóstico, ¿por dónde enfocamos la solución, digamos? Porque, evidentemente, este es un problema que hay que regularizar de alguna forma. ¿Por dónde tienen que ir los caminos para poder ajustar también, desde el punto de vista normativo, también desde el punto de vista de fiscalización? ¿Cómo lo ve usted? O sea, bueno, si uno mira las sanciones, existen. O sea, en cuanto a las sanciones están, están las propias, las sanciones propias del estatuto administrativo, que implica censura, suspición de cargo, la del sumario probablemente tal, y luego las sanciones como penales civiles también, ¿no? En el caso de Viña, donde la fiscalía pidió presidio a ciertos funcionarios de Viña del Mar. Entonces, las sanciones hay, el problema es control. Yo diría que una mayor eficiencia de la información o datos que tenemos respecto a cuáles son las horas extra mensual, mensual. Eso es lo que nos falta. El Consejo de Transparencia ya ha hecho informes respecto a estos temas, porque obviamente ha demostrado que esto es una situación muy regular, y el problema es que no se informa mensual, mes a mes. Entonces, claro, las sanciones vuelven a existir llegan muy tarde. Entonces, a mi juicio, creo que la normativa que pone lo máximo está presente, las 40 horas por funcionario, pero el problema es la información mensual a los organismos que registran, digamos, públicos, ¿no? Entonces, si esto se corrige, que es básicamente el instructivo general número 11 del Consejo de Transparencia, que pide que sea cada cuatro meses, la idea es que sea más regularmente, ¿no? Que sea mes a mes, entonces, así hay mayor control ciudadano respecto a estos gastos extra, y no, insisto, cada cuatro meses. Y, por cierto, otro dato, estos se vieron en campaña, por ejemplo, se detectó que en periodo de campaña aumentaban. Entonces, también eso es otro problema, por supuesto. Queda a pensar también que hay una destinación de recursos también para la reelección eventual de quien comanda la municipalidad. ¿Qué responsabilidad en este caso de los jueces de policía local tiene, por ejemplo, la Corte Suprema, que investiga estos sueldos millonarios, por ejemplo? ¿Se le puede, en buen chileno, achacar alguna responsabilidad también al órgano supremo del Poder Judicial? Bueno, hay un problema, porque el órgano supremo no es parte, no, o sea, perdón, la Corte Suprema, el policía local no son parte del Poder Judicial, entonces, de alguna manera, eso es problemático, desde el punto de vista como reglamentario, ¿no?, como respecto a las sanciones. Siempre el juicio que están las sanciones propias del Estatuto Administrativo y también sanciones como penales, por supuesto, en este caso, que se le aplicarían tal cual a cualquier funcionario público como juez. Ahora, ¿por dónde tenemos que ir a encaminar? Entonces, usted lo decía principalmente por la entrega de información mes a mes para hacer una fiscalización más constante, ¿no? ¿Cuánto tiene que pasar ahí para que, por ejemplo, se pueda modificar esa normativa? Digamos, en términos prácticos, a ver si podemos explicarlo también a la gente. No, el Consejo de Transparencia, yo creo que es una institución que funciona bastante bien, muy bien, diría, y de alguna manera, luego, después de que esto estalló el 2020-2021, particularmente el 2021 en abril, donde se observa que se realizaron la mayor cantidad de horas extras, que creo que era un total de más de 11 millones, de horas extras extras, eran muchas. Entonces, claro, ahí se empezó a renovar la normativa, y esto es facultad del Consejo de Transparencia, particularmente de pedir como el mes a mes. Y por otra parte, la otra opción sería un cambio legislativo a la ley 19.104, que establezca mayor control interno respecto a estos casos, ¿no? Todo problema, de alguna manera, de la administración pública, la solución es mayor información, transparencia y control. Si eso se mejora, por supuesto que esto va a ser mayor controlado, ¿no? Porque siempre va a pasar, es parte de, y las sanciones están, vuelvo a insistir. El problema es enterrarnos a tiempo para poder tomar soluciones eficientes, digamos. Y entender que si mejora la administración pública, hay una mejor administración de los recursos y nos beneficia a todos como país también. Agradecemos a Benjamín Gajardo, académico de la Facultad de Derecho de la UNAV, por conversar con nosotros. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más A Fondo en CHB Noticias. Bien, regresamos con A Fondo en CHB Noticias y presta atención con la siguiente noticia, porque en el año 2022, funcionarios de la Municipalidad de Providencia que ocuparon puestos claves durante la gestión de Josefa Errazuri fueron imputados por malversación de caudales públicos por 1.600 millones de pesos. Según la investigación, se trataba de fondos destinados especialmente para la educación de la comuna, pero fueron utilizados en fiestas, hoteles y gift cards de vestuario para los funcionarios, entre otros ítems. En ese entonces se estimaba apenas de 5 años y un día a 15 años de cárcel aproximadamente. Sin embargo, hace algunos días el caso dio un giro. La Fiscalía solicitó reformalizar la investigación ofreciendo además salidas distintas a los imputados. El reportaje es de Florencia Valenzuela e Ignacio Guerra. Eran fondos especiales para la educación municipal de Providencia. Pero nunca llegaron a destino. Niños que vienen a Providencia a veces viajando dos horas de otras comunas y esa plata gastársela en otras cosas, a mí me parece que de verdad es imperdonable. ¿Estamos hablando de materia de corrupción? Sí, estamos hablando de materia de corrupción. Según la justicia son 2.000 millones, según en la auditoría son cerca de 6.000 a 7.000 millones. Josefa, hola, somos de Chilevisión. ¿Veis a ver la posibilidad de entrevistarte por las irregularidades de Providencia durante tu gestión? Gastos millonarios en fiestas corporativas, vinos de honor, estadías en el resort Rosa Agustinas y la lista suma y sigue. Pero, ¿qué ocurrió con las tres personas que fueron formalizadas en 2020 por la Fiscalía? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Cuando nosotros llegamos, efectivamente no había dinero para pagar los sueldos ese mismo mes, en diciembre. Tuvimos que hacer un traspaso de plata de la municipalidad a la corporación para poder pagar los sueldos 1.500 millones de pesos. En diciembre de 2016, Evelyn Matei asumió como alcaldesa de Providencia tras ganarle por 11 puntos a la ex-edil Josefa Errazuriz, hoy concejala del municipio. Matei celebraba, pero la sonrisa le duraría pocos días. No llevaba ni un mes en el cargo cuando se dio cuenta que algo no cuadraba en el ex-palacio Falabella. Fueron 7.000 millones que nos faltaban y de hecho todavía debemos más de 3.500 millones de pesos. Para nosotros reconstruir la contabilidad nos llevó casi un año, porque no había contabilidad. No habían cuentas corrientes claras, no había nada. Inmediatamente se encendieron las alarmas tras advertir que faltaban recursos públicos en la Corporación de Desarrollo Social destinados para la salud y educación de la comuna. Encargó una auditoría externa y a su vez denunció la situación a Contraloría, quien comenzó su propia investigación. Mira, en el mundo municipal siempre vemos cosas raras o inadecuadas, pero de esta magnitud, de esta cantidad tan millonaria y de este tipo tan raro, tan sorprendente, tan cuestionable de gastos, es algo que es muy inusual. Y sobre todo en la época en que estas cosas ocurrieron. El informe de Contraloría fue duro. Faltaban 2.700 millones de pesos por rendir. Pero no solo eso, también se habían hecho gastos en fines distintos a los que permiten los fondos de educación. Esos que entrega el Mineduc a los municipios y que son específicas y exclusivamente para mejorar la enseñanza de los chilenos. Esos dineros habían sido recibidos, pero no se habían hecho las acciones que tú tenías que hacer y la plata no estaba. Compraron vinos, fiestas, regalos, que está bien. O sea, yo entiendo, digamos, que hay que hacer también una fiesta, pero para eso son otros presupuestos. Uno no se puede gastar el CEP, que es la subvención, no es cierto, escolar preferencial, o el FAB, que es los fondos, no es cierto, para mejorar la educación pública. Uno no se lo puede gastar en fiesta y en viaje y en regalo. Pero lo hicieron. De acuerdo al informe de Contraloría, financiaron con esos fondos un paseo de fin de año con alojamiento incluido para 250 personas. También compraron gift cards de vestuario por 100 millones de pesos, de los cuales 70 millones fueron rendidos al Fondo de Apoyo a la Educación Pública del año 2015. Todos estos gastos fueron en directo beneficio de los funcionarios. Eso señala el informe de Contraloría. Cuando estamos hablando de platas públicas, las platas públicas tienen una finalidad. Y esa finalidad es el bien común. Y además dentro del bien común, actividades específicas. En este caso, la educación. Hubo otro tipo de labores que eran muy, muy específicas. Y no podían utilizarse para otros. Y es por eso que se habla de que acá hubo una distracción o un mal uso, algunos podrán decir malversación, de este tipo de recursos. Y eso es lo que tanto la Auditoría como la Contraloría en su momento llevan a la luz. De acuerdo a la ley 20.539, estos fondos deben ser rendidos oportunamente por los sostenidores a la Superintendencia de Educación. Y deben ser utilizados para renovar equipamiento, muebles y mejorar la infraestructura de los liceos y escuelas. Claramente eso no se hizo. Con esa plata se compraron 1.500 cajas de regalos que incluían copas de vinos y cuchillos de cerámica por 23 millones de pesos. Y se realizó una fiesta corporativa por 14 millones, entre varias otras cosas. Espero que en el futuro estas cosas ya no pasen bastante más porque el país está hasta acá de tener que escuchar esta magnitud de dinero que dejan sin recursos a la municipalidad para las cosas más importantes como educación, salud, etc. Pero, ¿quiénes son los responsables de aprobar estos gastos? Una investigación del Ministerio Público apunta a dos funcionarios que ocuparon puestos claves durante la gestión de José Farrasuriz. Jaime Brito, entonces director de Administración y Finanzas de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y Mariano Rosenzweig, director de Educación y uno de los fundadores de Revolución Democrática. Es casi escandaloso, por decirlo menos, sobre todo viniendo de quienes vienen que han profitado toda la vida de la desigualdad y de los problemas sociales. Es increíble. En octubre de 2017, tras el informe de Contraloría, Evelyn Matei presenta una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos y fraude al fisco. Ello da paso a una investigación penal. Luego de tres años, en 2020, la Fiscalía Oriente intenta formalizar a los imputados, pero para entonces, uno de ellos, Mariano Rosenzweig, ya no estaba en Chile. Estaba en Inglaterra. ¿Por qué se había ido a cursar un doctorado en Educación, un posgrado que, en su caso, fue financiado completamente por el Estado porque es beneficiario de una beca Chile? A mí me va a dar mucha molestia el señor Rosenzweig porque es segunda vez que tiene una beca pagada por el gobierno de Chile para estudiar él en el extranjero. Que él no haya sido capaz de preocuparse de que las platas que eran para los niños de escasos recursos se usaran bien, me parece inaceptable. Espero que nunca más pueda tener un cargo en materia educacional en Chile. O sea, para empezar, uno tiene que aceptar la presunción de inocencia. Los sistemas de justicia se basan en eso, ¿no es cierto? Hasta que no haya acabado una condena, nadie puede decir que él es culpable de nada. Yo entiendo que, ahora no manejo mucha información, pero supongo que él había estado postulando a esta beca para poder irse a estudiar antes de que ocurriera todo esto y, finalmente, no veo por qué, en el fondo, porque haya una acusación, uno tendría que renunciar a un plan de vida que, además, él obtuvo esa beca hasta donde yo sé, sin ningún tipo de beneficio, se apostuló como cualquier otro y se fue a estudiar afuera. No sé, no me parece algo demasiado reprochable. Yo sé que se puede ver feo, pero me pregunto si es que otra persona hubiese estado en esa posición o hubiese hecho algo muy distinto, digamos. Rosenzweig nunca viajó a Chile. La audiencia de formalización se postergó tres veces hasta que se decide hacer telemáticamente. El fiscal a cargo de la investigación en ese entonces fue categórico. Una serie de conceptos o ítems que no tienen nada que ver con el proceso educativo. Hubo una sustracción de estos fondos, porque estos fondos, en lugar de ser destinados para los fines educativos que establece la ley, fueron destinados para otros conceptos que ni siquiera tienen relación con el giro de la corporación. Rosenzweig y gritos fueron formalizados por malversación de caudales públicos y destinación pública diferente. La fiscalía determinó que el monto total por estos cargos ascendía a 1.643 millones de pesos. Tras eso, el tribunal dictó como medida cautelar prisión preventiva, pero solo para Jaime Brito. Y Mariano Rosenzweig seguía en Londres. No hay claridad del regreso de mi representado a Chile, teniendo en consideración las actuales circunstancias. Él se contactó con el consulado de Chile en Londres preguntando cuáles son las posibilidades de viaje. Y hasta el momento le han dicho que los vuelos se cancelan, no hay claridad de viajes establecidos, por lo tanto no podríamos comprometernos a una fecha de llegada a Chile. Y dos años después, no hay fecha de llegada. El sociólogo continúa en Inglaterra, mientras que Brito estuvo en prisión preventiva por ocho días. Tras presentar un recurso de apelación, la corte revocó la medida cautelar, por lo que dejó la cárcel para luego irse a su casa con arresto nocturno y finalmente quedó con arraigo nacional y firma cada dos meses. En este caso, uno de los imputados estuvo en prisión preventiva y eso demuestra que en su momento un juez de la República determinó que esa persona o era un peligro a la sociedad o había un riesgo de fuga, por lo cual estamos hablando de una persona que requirió la cautelar más gravosa, que es privarla de su libertad en algún minuto, que habla de que en su momento, por lo menos hubo una determinación de que los delitos acá eran de una mayor validad de los que presuntamente se van a perseguir en el futuro. En 2020 también formalizaron a un tercero por los mismos hechos, sin embargo, el imputado padecía cáncer y falleció en mayo de este año. En ese entonces, Matei también presentó una querella contra Josefa Errazuriz, dado que, además de ser alcaldesa, era también la presidenta del directorio de la corporación. Josefa, hola, somos de Chilevisión. La querella señala, por ejemplo, que Errazuriz no solicitó la rendición de cuentas a lo que está obligada en su rol fiscalizador. Es más, en 2015, las sesiones de directorio que debían realizarse una vez al mes solo se hicieron una vez al año, mismo periodo en que se cometieron las irregularidades. Hasta ahora, la exalcaldesa no figura como formalizada en la causa. No lo voy a hablar, mientras yo no hable con mi abogado, porque eso, en mi caso, no hay un juicio, así que... No, pero igual tú eras responsable durante... Sí, lo tengo muy claro, pero no voy a hablar, mientras no hable con mi abogado. Pero, ni siquiera comentarnos qué te parece que se haga un... en el fondo, un juicio abreviado, una salida alternativa. La justicia tiene que actuar. Yo creo en las instituciones, pero no voy a hablar por instrucciones de mi abogado. Según la investigación penal, parte de los fondos de FAEP, de educación, que ingresaron a la corporación durante el mandato de Errazur y fueron a parar a este conocido resort de Olmue. Rosa Agustina Conference Resort, un espacio para compartir en familia. Pero este no fue el único panorama financiado con estos dineros. También hubo un pago millonario en otro centro de eventos, donde la corporación contrató el acceso a las piscinas temperadas, desayuno buffet, almuerzo, once y más. Otra de las destinaciones de los fondos consistió en la compra de entradas y vales de consumo. Para las fondas de fiestas patrias, también compraron regalos para los hijos de los funcionarios. Eso siempre se ha hecho, es algo normal. Son las fiestas de fin de año de los profesores, de los funcionarios de los distintos establecimientos educacionales. Se sujetó que eso no podía salir de esta cuenta específica, tendría que haber salido de otra cuenta. Pero no es el gasto en sí. Y esas cosas se siguen haciendo el día de hoy. O sea, gasto en ropa, muchas veces esas cosas se habla como que la gente se está comprando ropa, pero en realidad es un bono que todos los trabajadores reciben a fin de año. A cinco años de la denuncia, la Fiscalía Oriente solicitó reformalizar la investigación contra los dos imputados. El poder entender de por qué el Ministerio Público tiene una especie de cambio de estrategia respecto a la persecución de este delito. Al principio iba una pretensión penal mucho mayor y ahora también hubo un cambio fiscal entre medio. La pretensión es mucho menor y se abren hasta salidas alternativas. Yo creo que hay que dar claridad en la persecución penal y por qué se toman determinadas decisiones por parte del Ministerio Público. De acuerdo a la solicitud ingresada por la Fiscalía, a Jaime Brito se le ofrecería un procedimiento abreviado y a Mariano Rosenzweig una salida alternativa. Aunque el sistema permite que los fiscales lleguen a este tipo de acuerdos sin ir a juicio, esto debe hacerse en otro tipo de casos, asegura Precht. ¿Cómo podemos pedir después que los ciudadanos confiemos en la política si los delitos de corrupción terminan en salida alternativa? Que muchas veces pueden terminar como alguna vez ocurrió en una clase de ética. Me parece inaceptable y por eso que a mí me parece que estas penas son en realidad ridículas. Yo hubiese esperado realmente en este caso una condena ejemplar. Eso era lo que debió haberse hecho si todo se hubiese hecho bien. Pero aquí hubo dos fiscales que no mostraron demasiado interés y el perito de la PDI tampoco mostró demasiado interés. La Fiscalía Oriente no estuvo disponible para una entrevista en Cámara y tampoco accedieron a transparentar información de la causa que permita comprender por ejemplo cuáles son los antecedentes para reformalizar a los imputados o por qué se dejaría de perseguir el delito de malversación. Hasta ahora solo se sabe que la audiencia de reformalización está fijada para el 20 de diciembre próximo. Ni Jaime Grito ni Mariano Rosenzweig estuvieron disponibles para responder nuestras preguntas. Bueno y para analizar cómo funciona el Consejo para la Transparencia en Chile tomamos contacto con María Jaraquimada directora ejecutiva de Chile Transparente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Julio ¿Cómo estás? Muy bien atentos a lo que estábamos revisando recientemente en este reportaje y bueno para seguir hablando de este tema ¿Por qué? Puede sonar un poco digamos amplia la pregunta pero siempre es bueno aterrizarla ¿Por qué sigue habiendo malversación de fondos públicos? ¿Y cuál es el rol que cumple el Consejo para la Transparencia en esta materia? Sabemos que es algo difícil de pesquisar también de fiscalizar pero que lamentablemente sigue pasando en nuestro país y es una triste realidad. ¿Cómo entendemos el contexto de lo que pasa en esta materia? Sí, la verdad es que lamentablemente cada cierto tiempo vamos conociendo alguno u otro caso que afecta a municipios principalmente pero también algunas entidades del gobierno central y eso claramente hemos visto que ha hecho una mella en la confianza que tienen las personas en las instituciones públicas que está la verdad que bastante baja pero también en el índice de percepción a la corrupción que hace Transparencia internacional todos los años Chile ha ido bajando sostenidamente desde el año 2014 donde se percibe que hay mayor corrupción que lo que había antes de hecho nosotros dejamos de tener primer lugar en América Latina y ahora estamos segundo tras Uruguay con relativas buenas cifras estamos dentro de los 30 mejores lugares del mundo pero igual hemos ido bajando sostenidamente y yo creo que lamentablemente es porque muchas veces sabemos que hay que perfeccionar los controles hay que dar más transparencia hay que tener más rendición de cuenta pero lamentablemente a veces esos avances han ido más lentos de lo que esperaba se han hecho varios cambios hay varias reformas que se han hecho pero en municipios en general hemos visto que esto quizás ha sido bastante más lento ahora respecto a lo que conocemos por el Consejo para la Transparencia si podemos primero hacer un contexto de cómo funciona esto y qué injerencia también tiene para poder digamos ayudar a que precisamente este tipo de malversaciones de fondos públicos no ocurran el Consejo para la Transparencia el rol que tiene es fomentar que se cumpla la ley de transparencia de acceso a la información pública que es una ley que está vigente en nuestro país desde el año 2009 y esa ley básicamente lo que establece es la obligación de distintas entidades de publicar proactivamente cierta información lo que conocemos como transparencia activa donde si uno ingresa a los sitios web institucionales hay un banner que dice transparencia activa y uno pincha ahí y puede tener información como por ejemplo el presupuesto que tiene asignado las que son presupuestarias las auditorías etcétera y por otro lado cualquier persona puede hacer una solicitud de información pública y si es que la entidad me la deniega o no me responde etcétera yo puedo reclamar al Consejo para la Transparencia para que vele porque a mí se me dé el acceso a esa información salvo que estimara que existen efectivamente causales de reserva como establece la constitución y la ley entonces lo que hace el Consejo básicamente es intermediar entre la ciudadanía y estas otras entidades públicas y puede sancionar incluso si es que efectivamente no se cumple con la ley pero no tiene una facultad de fiscalizar el adecuado uso de los recursos públicos esa es más bien Contravería General de la República Claro y en ese contexto por eso le preguntaba para zanjar las funciones que cumplía el Consejo de la Transparencia porque precisamente ese acceso a la información es lo que ayuda ya sea a la propia Contraloría que ya lo accede de manera por ley pero por ejemplo a los medios de comunicación y a la ciudadanía poder fiscalizar cómo se trabajan los recursos públicos ¿Cómo ve usted por ejemplo en este caso de malversaciones de recursos públicos valga la redundancia el tema de las penalidades porque hemos conocido muchas causas en distintas municipalidades principalmente en el Estado pero a veces muchas de ellas terminan por ejemplo de fiscalía en que hacen salidas alternativas a los imputados por este tipo de delitos ¿Cómo se ve el tema de la normativa para quienes de alguna forma ejercen algún tipo de malversación desde el punto de vista legal ¿no? Porque eso me imagino que entre más alta la pena mayor coerción y mayor riesgo que cumplen las propias personas que se atreven a realizar esta malversación de recursos Sí, lamentablemente en Chile en general las sanciones en contraditos de corrupción han sido más bien bajas y eso lo hemos visto lo hemos visto en casos concretos y eso también genera la percepción de impunidad en la ciudadanía que obviamente no es algo que sea positivo sino todo lo contrario El año 2018 como consecuencia de distintos tipos de casos de corrupción que habían sido investigados y sancionados con penas consideradas proporcionalmente bajas hubo un aumento en las sanciones de corrupción pero en su fondo esas penas se aplican para los delitos que se hayan cometido con posterioridad a octubre del 2018 por lo tanto todo lo que nosotros conozcamos ante investigaciones de hechos que se cometan con anterioridad van a tener esta frustración por así decirlo de que van a tener sanciones y condenas más bajas de las que quizás hubiéramos esperado por otro tipo de delitos contra la propiedad por ejemplo que quizás no tienen el impacto social que tienen los delitos de corrupción porque eso es lo que también hay que considerar o sea acá no solo estamos hablando de que se están llevando quizás plata del Estado para la casa o se están mal utilizando en objetivos que no era lo que nosotros esperábamos sino que además tiene un efecto social en la sociedad muy muy alto y además en este tipo de casos las personas que se ven más afectadas son las más vulnerables por lo tanto eso debería tener una sanción aparejada mucho más grave entonces desde el 2018 se ha mejorado pero yo creo que igual podría perfeccionarse y hay un instructivo del Ministerio Público que surge a raíz de una recomendación que le hizo la OCDE donde efectivamente se intenta que estas salidas alternativas sean más bien excepcionales especialmente en aquellos casos donde el impacto en la opinión pública de este tipo de delitos es alto como por ejemplo lo que se investiga en la Municipalidad de San Ramón con el exalcalde Miguel Ángel Aguilera sin embargo igual hemos visto que se toman esta salida alternativa y es porque los casos de corrupción a veces son muy difíciles de llevar a juicio y de comprobar pero eso tiene la implicancia en la opinión pública de una percepción de impunidad que también tenemos que hacernos cargo hay países hay países modelos por ejemplo para seguir materia de sanción en casos de mal utilización de fondos o mal utilización digo de platas públicas sabemos que hay ejemplos mucho más radicales en que los que son condenados por corrupción incluso tienen pena de muerte pero algún país digamos o alguna normativa ejemplar que podría aplicarse en Chile en esta materia hay países como Estados Unidos donde cualquier delito de corrupción de colusión etcétera tiene sanciones de cárcel draconiana lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos un tema de nuestro sistema penal que efectivamente como tenemos las cárceles totalmente saturadas de personas se estima que sobre 5 años y un día es cárcel efectiva y generalmente este tipo de delitos como es la primera vez que te detectan a veces hay colaboración con la justicia no hay antecedentes previos las personas reciben el piso reciben el desde entonces general es menor a 5 años y por lo tanto no tienen presidio efectivo pero habría que yo creo que efectivamente hay que revisar todo nuestro sistema penal y dentro de esto los delitos de corrupción y también generar inhabilidades importantes lo que no puede ocurrir es que personas que sean sancionadas por delitos de corrupción luego puedan ejercer cargos públicos tan rápidamente sin ningún problema yo creo que eso tiene que quedar como una cierta mancha en la hoja de vida y que las personas efectivamente tengan inhabilidades porque son personas en las cuales en el fondo hemos perdido por así decirlo la confianza y que esto se pueda recuperar con el tiempo pero tiene que haber en el fondo una mayor exigencia en ese tema y yo creo que ahí los partidos políticos también tienen cierta responsabilidad de que personas que están siendo investigadas o han sido sancionadas tienen que ver en el fondo si es que es prudente efectivamente también posicionarla en su listado para ser candidatos o candidatas a cargos de elección popular porque todo esto afecta gravemente la confianza de las personas en nuestro sistema y yo creo que eso es algo que tenemos que preocupar o sea nosotros tenemos que preocupar que nuestras instituciones políticas que son claves en un sistema democrático tengan la confianza ciudadana si lo hemos visto principalmente en las últimas elecciones personas que han sido investigadas cuestionadas desde el punto de vista de manejo de fondos en algunas instituciones luego aparecen como candidatos eso además entendiendo el contexto de cómo está hoy día la visión social ciudadana respecto al actuar político volvamos un poco a la transparencia y a lo que es el acceso a la información que de alguna forma permite conocer estos casos como los que veíamos recientemente en el reportaje anterior en Chile en sí a su juicio respecto al acceso a la información a la transparencia que se tiene que digamos imperar en los municipios ocurre realmente hoy día estamos todavía medio atrasados por ejemplo la implementación de esta transparencia y ahí sabemos algunas instituciones que directamente no cumplen ¿cómo evalúa usted a nivel general el funcionamiento de esto en Chile? nosotros tenemos una buena ley y tenemos una entidad autónoma que es el Consejo para la Transparencia que también está bastante bien evaluado y cumple con su función por lo tanto eso es una buena noticia pero a los municipios siempre les ha costado un poco más estar al día con estas obligaciones que al gobierno central y eso es porque los municipios en el fondo nosotros tenemos 345 municipios que son súper diversos hay municipios que tienen más recursos que tienen más personal y otros que no y también tiene que ver con la voluntad política a veces vemos municipios grandes que tienen los recursos que tienen la infraestructura etcétera pero que no cumplen adecuadamente con la ley por un tema de voluntad política entonces yo creo que ahí hay un primer punto muy relevante pero segundo y yo creo que lo hemos visto ya en varios casos tenemos un punto ciego por así decirlo que son las corporaciones municipales que son entidades que se establecen como entidades privadas pero que administran muchas veces recursos públicos que ejercen funciones públicas y por lo tanto han estado como en ese punto ciego durante mucho tiempo ahora afortunadamente desde el año pasado Contraloría ha establecido que igual tienen que regirse por ciertas normas como la ley de transparencia por ejemplo pero hay algunas de ellas que incluso se han negado a esto han recurrido a los tribunales entonces yo creo que ahí lamentablemente todavía tenemos un punto ciego que hemos visto que puede ser foco de casos de corrupción y que es muy importante que nos hagamos cargo de ello porque básicamente cuando hay recursos públicos o función pública involucrada tienen que regirse por los más altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas que corresponde en un estado democrático y en el siglo XXI entonces yo creo que efectivamente tenemos que garantizarle a las personas que se están administrando bien los recursos que se están cumpliendo adecuadamente con las funciones que quienes están en los cargos públicos son las personas más competentes y no parientes de alguien o porque tienen un cargo político o cercanía política y por lo tanto yo creo que en ese sentido tenemos que aumentar la rendición de cuentas y hacerla mucho más útil no solo como a veces no sé podemos publicar el presupuesto la ejecución presupuestaria pero eso no nos dice mucho eso es muy difícil para un ciudadano común y corriente poder entender si efectivamente están administrando bien los recursos entonces yo creo que tenemos que caminar hacia ejercicios de rendición de cuentas que sean mucho más profundos y mucho más útiles y visuales para la ciudadanía porque son fondos públicos y si se administran bien ganamos todo así que eso es evidentemente por donde hay que ir caminando agradecemos a María Jaraquemada directora ejecutiva de Chile Transparente por conversar con nosotros muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno y así terminamos un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias se los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl en nuestras redes sociales también y en Pluto.tv continúen en nuestra sintonía y nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en CHB Noticias hasta la próxima A Fondo en CHB Noticias